Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para los que aún no me conocen, soy Roberto Ortiz y hoy les traigo algunos datos básicos de cómo planificar un viaje a Disney. Pero antes, vamos con la intro. Para comenzar tienes que saber lo más básico. Walt Disney World Resort se compone de cuatro parques temáticos, dos parques acuáticos, un centro de entretenimiento y 25 hoteles. Este es un lugar inmenso, por lo que debes planificar con tiempo. Disney tiene promociones, temporadas bajas y hasta días específicos donde un parque se llena más que otro. Y si lo haces a último momento, quizás no cuentes con el tiempo para una buena estrategia y lograr planificar un viaje a Disney provechoso. ¿Quieres conseguir tickets baratos? Aunque tengo que informarte que no hay una tarifa más baja. Con los descuentos en ciertas temporadas puedes pagar hasta el 35% menos. De igual forma, los restaurantes de servicio a la mesa se empiezan a reservar con 60 días antes de tu estancia. Y puede que no encuentres espacio al momento de tu viaje. Otro punto relacionado al tiempo es que no todos los días Disney tiene el mismo horario. Hay eventos especiales, fiestas como el Mickey Non-Soul Scary Halloween Party, Hollywood Night y Mickey Very Merry Christmas Party, hacen que algunos parques cierren temprano. Las fechas de estos eventos suelen anunciarse con 6 meses de anticipación. Y si quieres asistir a alguno de estos eventos, vas a necesitar un boleto adicional. Es por esto que debes tener claro cuando deseas visitar y qué días quieres ir. El Park Hopper es un boleto que te permite visitar más de un parque por día. Pienso que esta opción te limita y causa una presión de tiempo innecesaria. Cada parque merece al menos un día completo. Cada uno tiene sus shows, actividades y atracciones únicas. Aparte, que mientras más días visites, más económicas salen las taquillas. Sin importar el número de días que visites Disney, vas a estar caminando unos 20 a 30 mil pasos diarios. Separa un día para disfrutar de las actividades gratuitas del hotel, como las fogatas y búsquedas de tesoro. 1. Evita ir a los parques el día que llegas. Mejor ahorra en mercancía y comida, aunque mucha gente sí lo hace y tiene una visita mágica. Es un riesgo que yo no te recomiendo. Si hay cambios de vuelo o algún percance con un pasajero, tu vuelo se puede ver afectado y pierdes tiempo del parque. Si te hospedas dentro de Disney, puedes entrar hasta 30 minutos antes que el público generar. Te sugiero aproveches el día para visitar Disney Spring o estar en el hotel si no tienes día de descanso. También el día que llegas es perfecto para este tip. No compres toda la mercancía ni comida en Disney. Existen tiendas departamentales y almacenes cercanos donde puedes comprar mercancía oficial por menos precio. Muchos desconocen que pueden entrar merienda y comida a los parques siempre y cuando sigas ciertas reglas. No llevar contenedores de vidrio, comida que no necesite calentarse o con olores fuertes. My Disney Spring será tu mejor amigo en tu visita. Ordenar comida, ver y descargar tus fotos, comprar tu Lightning Lane, hacer la fila virtual, ver los tiempos de espera y entrar al parque son solo algunas de las cosas que puedes hacer con la aplicación. Tómate un tiempo para explorar tus opciones antes de tu visita. Con esto hemos llegado al final del video. Espero que estos consejos básicos de cómo planificar tu viaje para Disney te sirvan para tu próximo viaje. Así que solamente queda por decir que te suscribas, que le des like y nos veremos en un próximo video aquí en vivencias mágicas en donde la magia está en ti. Chau chau.